Buenas tardes, compañeras, compañeros, Arrachas León, Guistioí. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor que estéis todos aquí. Y do ya, Odón, gracias por estar con nosotros en este acto con los socialistas e ibarreses. Que nadie se asuste porque voy a ser breve. Y lo primero que quiero deciros es que se están acercando tiempos mejores, mucho mejores. Y los estamos tocando ya con la yema de los dedos. Porque quedan solamente tres días. Tres días para llenar las urnas de votos con el puño y la rosa. Como esa rosa y ese puño que tenemos colgando de la fachada de nuestra Casa del Pueblo. Solo tres días para que Pedro Sánchez sea presidente. Para tener un presidente decente. Para tener un gobierno decente. Un presidente digno. Un presidente del que todos podamos enorgullecernos. Porque eso es lo que va a pasar el domingo. Que vamos a empezar a recuperar todos los derechos que hemos ido perdiendo en estos últimos cuatro años. Y lo vamos a hacer mandando a Mariano Rajoy fuera de la Moncloa. Y os decía que vamos a recuperar derechos y los eibarreses e ibarresas sabemos mucho de eso. Sabemos mucho de derechos. Siempre hemos sido los pioneros en eso. No en vano fuimos los primeros que proclamamos la República. Con esa alegría que da el convencimiento, la seguridad de defender nuestros principios. Los principios de las gentes de bien. Los socialistas e ibarreses sabemos lo que es luchar. Lo que es pelear por la libertad, por la igualdad, por la solidaridad. Y también sabemos lo que es trabajar por la ciudadanía. Que se lo pregunten al IBE, que se lo pregunten a la RETE, a Enrique, a Ernesto. A tantos y tantos eibarreses e ibarresas que han entregado una parte muy importante de su vida por el socialismo y por los demás. Algunas de esas personas luchadoras incansables están aquí, siguen aquí. Otros ya nos han dejado. Pero todos ellos y los que estuvieron antes que ellos son los que nos han enseñado todo lo que sabemos. Los que han hecho de nosotros lo que somos. Y hemos ido aprendiendo de ellos con empeño. Poniendo nuestro corazón para mantener su legado. Porque a nosotros nos va a tocar entregarlo a las generaciones futuras. Que se lo pregunten también a Iñaki, que se lo pregunten a Miguel. A todos, a Miguel y Iñaki, todos nuestros vecinos siempre, siempre les han otorgado su confianza. ¿Y sabéis por qué? Por hacer política limpia, de la buena, de la decente, de la fetén. Por eso, yo me quedo atónita cuando, por ejemplo, alguno como este señor Rajoy que tenemos por aquí se ofende por escuchar verdades como nuestros puños. Dichas, por cierto, con una educación exquisita. Mientras el señor Rajoy lleva mintiéndonos cuatro largos años. Y algún otro, como este de Podemos, que para unas cosas es como el de Bildu, pero, sin embargo, prefiere que gane el PP con tal de fastidiar al PSOE. Y que, además, por tanto, le importa un rábano en la ciudadanía. Y a que, además, elige a dedo, con este miembro de su cuerpo, a quién van a ser sus candidatos, pretende darnos lecciones de democracia y de participación. Pues yo lo digo, lo digo y además se lo dedico a Eneco, que va a tener que cortarse la coleta antes de tomar la alternativa. Y, si no, al tiempo. Así que ni una lección, ni una sola lección, que ninguno, ninguno, ninguno de ellos le llega a la suela de los zapatos a cualquier socialista vasco, a cualquier socialista. Y nosotros a lo nuestro. Porque vamos a pelear hasta el final trasladando nuestras propuestas, agotando nuestras fuerzas en nuestro empeño por el cambio. Porque vivamos mejor. Porque si no ganamos el domingo, no habrá cambio que valga. Y lo va a haber. Lo va a haber. Vaya si lo va a haber porque vamos a ganar. Recordar, por cierto, esto siempre lo decimos los ibarreses porque tenemos la costumbre de repetir las cosas buenas sobre todo, que los candidatos que vienen a Ibarres siempre vienen. Siempre que vienen, ganan. Y eso siempre ha sido así. ¿Habéis visto algún otro candidato por aquí? Pues eso. Sois muy amables. Muchas gracias. Pero, aun así, y a pesar de la certeza de este triunfo del domingo, vamos a seguir saliendo a las calles para decir alto y claro que mentir, engañar a la ciudadanía, destrozar nuestros derechos, aplastar la cohesión y la justicia social, robarnos oportunidades y además hacerlo con la incompetencia y con la soberbia de los incompetentes, no solo es indecente, sino que además es infame. Y no es por casualidad que solo Pedro Sánchez haya sido capaz de decirlo, porque la decencia, como otras muchas cosas, son difíciles de distinguir si no se tienen. Los socialistas y las socialistas e ibarreses, todos los socialistas distinguimos, la distinguimos con claridad. La llevamos practicando desde que los hombres y mujeres primeros pusieron aquella primera tabla de la primera casa del pueblo y decidieron defenderla hasta el final. De ellos venimos nosotros y otros vendrán detrás de nosotros que también la defenderán, sin duda. Así que, para acabar, no os asustéis, orgullo, que de eso tenemos mucho los eibarreses, orgullo de ser eibarreses, orgullo de ser socialistas eibarreses, de ser socialistas vascos, de ser socialistas. Muchísimas gracias y a por ellos. Y ahora os dejo con el mejor alcalde de San Sebastián, el mejor diputado de Guipúzcoa, Odón Elorza. Subiré un poco, solamente un poco. Bien, de entrada, me vais a permitir que os felicite porque, bueno, ayer estuvo muy bien. Yo sufrí, no lo pude hacer, pero aquí si lo celebrasteis, conseguisteis una remontada, ¿no? Ir perdiendo 3-0 y superar y meter una goleada, pues está muy bien. De modo que en eibar seguís por delante, en este caso, de la Real Sociedad de las Donostiarras. Felicidades de corazón porque está bien. Es un buen anticipo. ¡Aopaleibar! Y buena remontada. Mirad, estos días, como sabéis, estamos dando muchas vueltas por las calles de Guipúzcoa, por todas las localidades de Guipúzcoa y de toda España. Entregando algo que nos es propio, ¿no? Es una ceremonia clásica, la entrega de la rosa. Ojalá podamos hacerlo siempre, no es un gran gasto y merece la pena porque te permite entregar algo que nos representa, que es muy propio nuestro, una rosa, y eso posibilita el encuentro, el diálogo con la gente en la calle, con hombres y mujeres, que enseguida te cuentan cosas. Algunos sí, recogen la rosa y punto, ¿no? Otros ponen mala cara y no te la cogen, con lo cual, si de esos hay tres seguidos, te entra una pequeña depresión que luego consigues superar, porque es difícil y duro estar en la calle y uno, dos y tres que no te la cogen y te ponen mala cara o te dicen algo por lo bajines. Es duro, hay que ir muy mentalizado. Pues bueno, los que hablan, los que te comentan cosas que son muchos, la gente tiene ganas de hablar y nos dicen, hombre, muy bien, pero no hay que venir a la calle solamente cuando hay elecciones. Tiene usted razón, es la verdad. De hecho, en Eibar el alcalde y su equipo están en la calle permanentemente, con lo cual aquí esa crítica no sería razonable, fallaría. Pero hoy esta mañana en Hernani me decían, es que, muy bien, nos prometen muchas cosas, nos gusta, me decía, bastante gente, nos gusta Pedro Sánchez, nos gusta lo que ha dicho, nos gusta la energía, nos gusta cómo plantea las cosas, nos gustan otras cosas que aquí no vienen a cuento, pero bueno. Por tanto, ¿qué es lo que nos piden cuando nos hacen ese tipo de comentarios en la calle y al entregarles una rosa o al encontrarnos cualquier miembro del Partido Socialista conocido en las calles de nuestras ciudades? Pues nos piden, sencillamente, que no los defraudemos, que no les defraudemos, que cumplamos el contrato social que ha ofrecido Pedro Sánchez a la ciudadanía. Ese contrato social que se representa en el programa electoral, que evidentemente, cuando estemos en el gobierno, ese programa electoral tendrá que experimentar algunas acomodaciones, algunas actualizaciones, sobre todo porque va a haber que gobernar con acuerdos, no sabemos con quién, pero siempre el programa electoral es una cosa y el programa de gobierno es otra. Pero, en todo caso, los principios que orientan, los principios y valores que están en la base de nuestro programa electoral, de ese contrato social que está ofreciendo día a día a la ciudadanía, a los agentes sociales, económicos, a las fuerzas de la cultura en España, Pedro Sánchez, lo tenemos que cumplir y lo vamos a cumplir. Porque esa es la clave, lo sabéis bien, la clave para que realmente consigamos recuperar todavía más voto, más apoyo, aunque sea apoyo crítico, del que perdimos en su día en las elecciones de 2011. De modo que esa primera cuestión quería dejar claro. Las campañas, además de para explicar el programa electoral, campañas sirven para explicar el programa electoral y sirven para, en consecuencia, ganar las elecciones. Porque, claro, ir a una campaña para perderla, pues no tiene mucho sentido, para eso están los demás. Pero, además de explicar el programa electoral, un programa con un fundamento de valores y condiciones de la izquierda, de la socialdemocracia, en una situación de crisis que va a ser compleja de salir y de abordar, compleja de resolver, compleja de superar, no engañemos a nadie. Sin embargo, las campañas sirven para más cosas y me gustaría detenerme en ello dos, tres minutos. Quizás sean tres consideraciones no muy eufóricas, como las que ha hecho nuestra candidata y seguro senadora el domingo. Estas consideraciones son de, ¿para qué sirve también la campaña? Pues me parece muy bonito decirlo aquí. Sirven para reafirmar y reforzar nuestras convicciones. Porque la campaña es el momento, la oportunidad de escucharnos, de estar más atentos, de movilizarnos, de ver cómo nos diferenciamos realmente de la derecha, de otras fuerzas, y de recuperar el orgullo de ser socialistas y, por tanto, de reafirmarnos en las convicciones del socialismo. Pero también sirve, sin duda, para conectar con la gente, conectar con la ciudadanía. Lo he explicado antes cuando estamos en la calle, cuando hacemos actos o cuando estamos en un debate público en la radio o en la televisión. Conectar con la ciudadanía de una manera directa y con un contenido muy importante, porque nos jugamos algo histórico. La reconstrucción del estado de bienestar, nos jugamos la negociación de una manera pactada con un gran acuerdo de la reforma de la Constitución. Nos jugamos un sistema de derechos básicos que puedan realmente volver a estar al alcance de la ciudadanía. Y además también las campañas sirven, como decía al principio, para fijar compromisos. Fijar compromisos para no defraudar. Eso exige luego, durante el resto del tiempo, los cuatro años, rendir cuentas, estar en contacto con, interactuar con la gente en la calle, en los medios de comunicación, en las redes. Bien, además de eso, ¿para qué sirve también una campaña? Pues sirve una campaña para explicar a la ciudadanía lo que nos está reclamando. Y es que queremos gobernar de una manera diferente. De una manera más transparente. De una manera en la que podamos hacer un gobierno y un parlamento abiertos. Más abiertos, más en contacto con la realidad. Con un espíritu mucho más dialogante. Buscando el entendimiento. Porque la situación que atraviesa el país no se resuelve únicamente con la voluntad de nuestro programa electoral. O con los deseos que podamos tener. Se resuelve dialogando. Buscando el entendimiento. Pactando. Buscando grandes acuerdos. Si no seguimos esa vía, estos ejes, será imposible conseguir las metas. No lo podemos hacer solos. Y por tanto, bueno, pues, algo dejaremos en el camino. Claro que sí. Pero de esta os salimos juntos. Y cuando digo juntos, no digo únicamente con otros partidos políticos. Que por supuesto. Sino que además, con el esfuerzo colectivo. Con el esfuerzo ciudadano. Con la lealtad a un país en términos de disciplina fiscal. En términos de responsabilidad a la hora de hacer un trabajo. A la hora de utilizar adecuadamente unas ayudas sociales. O, sí, las ayudas sociales. La renta básica. Las ayudas que dan los ayuntamientos. Utilizándolas debidamente y sin trampear. Haciendo el trabajo siempre de vengando IVA. Sin trampas. Por tanto, eso forma parte también del contrato social. Del contrato con la ciudadanía en una doble dirección. De los gobernantes hacia la ciudadanía. Y de la ciudadanía cumpliendo sus obligaciones. Hacia el país. Hacia el Estado que queremos representar. También, por otra parte. En la calle, la ciudadanía. ¿Qué nos pide? Aparte de, además de esa forma de gobernar diferente. Bueno, pues, nos piden que cambiemos. Fundamental el modelo de salida de la crisis. De esto hablará mucho y detenidamente. Para no alargarme y doyame en día. Cambiar el modelo de salida de la crisis. Este de la derecha no nos vale. Clarísimamente. Ya sabemos que hay que aplicar otro. ¿Tendrá dificultades? Seguro que sí. Y muchas. No será fácil. Pero tenemos claras las convicciones y los valores de cómo aplicarlos para salir de esta situación. De cómo recuperar la economía. Cómo redistribuir la riqueza. Cómo abordar la reforma fiscal. Cómo conseguir que la educación, la sanidad, la dependencia estén atendidas. Cómo garantizar y eliminar incertidumbres en los temas de pensiones. O una financiación sostenible de las pensiones públicas. Por tanto, nos piden eso. Pero además nos piden que, algunos, quizás no todos nos piden, además de hacer reformas, que la socialdemocracia vaya afianzando cambios, transformaciones en el sistema. Lo explicaba muy bien hace un par de semanas, un sábado, Ángel Gabilondo, en Donosti, en el Hotel Costa Vasca. Reformar, sí, pero también transformar un sistema que es profundamente injusto. El sistema. El sistema en el que estamos aquí y en todos los países del mundo. El sistema del capitalismo financiero. El que no sabemos dónde está, qué cara tiene, cuál es el domicilio social, qué bandera tiene. Pero el que toma las decisiones. Y por último, nos piden, nos piden en la calle, cuando estamos con la gente y hablamos, y nos piden a vosotros, cuando comentéis con cualquier amigo, conocido o simpatizante. Nos piden que acabemos con la corrupción. Y el Partido Socialista tiene 70 medidas, 70, bien contadas y además son buenas, de verdad, bien orientadas, bien analizadas por expertos y por gentes del Partido Socialista que saben de esto. 70 medidas para prevenir, primero, y combatir decididamente la corrupción. Para que no haya más casos Bárcenas, ni casos Correa, ni casos Granados, ni Rato, ni tampoco haya más casos como los ERE. Por tanto, 70 medidas que Pedro Sánchez tiene la firme voluntad de aplicarlas, de negociarlas y aplicarlas a las reformas legislativas necesarias. Medidas que ya viene aplicando internamente a nivel de partido. De manera que, ya acabo, no podemos defraudar. Nos jugamos muchísimo. Y la gente cuando nos dice, os voy a votar, pero... Tenemos que decirles, tranquilo, sabemos cuáles son los compromisos, vamos a cumplir, no os vamos a defraudar. Sabemos que es muy importante porque hay millones, millones de familias, miles en Euskadi, millones en España que están sufriendo, que están sufriendo, aquí también en Eibar. Sufriendo porque no llegan a final de mes. No os voy a contar lo que ya sabéis, imagináis, tenéis las imágenes perfectamente en la cabeza de esto a lo que me estoy refiriendo. Millones de familias sufriendo en España. Por tanto, ni un paso atrás, que nadie se resigne y una sola consigna, el domingo, a ganar. A ganar por ellos. No solamente por nosotros, por el partido, no. Por ellos. Por la gente que confía en nosotros. Por la gente que quiere soluciones. Por la gente que quiere una política honesta. A ganar por ellos y por ellas. Gracias. Os dejo con el día de la bendida. Gracias. Yo lo subo más. Vamos por alturas. Bueno, es que ricasco Doneta, es que ricasco Miren. Bueno, una vez más en Eibar. La última vez que estuve aquí hace dos meses lo hice acompañada de Pedro Sánchez. Y además en un día muy especial para mí, como recordaréis que era el día de mi cumpleaños. Y llenamos el Teatro Coliseos, acordáis, ¿no? El ambientazo que teníamos. Y aquel día recordábamos aquel primer mítin del PSOE en democracia, que también se celebró aquí en Eibar. El primer acto del PSOE en libertad. Y recordamos aquel día también la victoria del 82. Todo lo que después llegaría de la mano de gobiernos socialistas. La construcción de los servicios públicos. La educación y la sanidad para todos. La entrada en Europa. La modernización del país. La ampliación de derechos. Y también la llegada de la paz y la libertad. Por eso, yo lo que más os quiero decir hoy aquí es que me siento muy orgullosa. Muy orgullosa de este partido. De un partido que ha liderado todos esos cambios en este país. Y que además es el más capacitado para seguir transformando España. Es el único partido. Y nosotros, lo comentaba antes con Iñaki, somos un partido que, como sabéis, tenéis el ejemplo muy cerca, el gobierno vasco de Pachi López. Iñaki y yo fuimos consejeros de ese gobierno. Nuestro programa electoral fue el programa de gobierno. Y lo cumplimos. Lo cumplimos con creces. Por eso, yo me siento muy orgullosa de lo que hemos sido, de lo que somos, de lo que sois y de lo que representamos. Me siento muy orgullosa de ser la secretaria general de todos vosotros que os habéis lanzado a la calle a comprometer a la gente por ese cambio que necesita este país. Me siento muy orgullosa de este partido que está decidido a cambiar las políticas de este país. Sobre todo para hacer un país diferente. Esa España diferente de la que nos habla Pedro Sánchez, en la que quepamos todos. Pensemos lo que pensamos, pensemos o nos sintamos como nos sintamos. Y, sobre todo, de construir un país decente. Aunque a la derecha no le guste que lo digamos, pero nosotros queremos construir un país decente, porque nos lo merecemos. Hace dos meses, como os decía en aquel acto, os dije que este año 2015, estas elecciones tenían que ser para nosotros como el año 82 lo fue. El nuevo año del cambio. El nuevo reseteamiento de España. Porque el domingo gana el cambio. Con la victoria socialista del domingo gana el cambio. Gana la esperanza. Gana el futuro. Pero es que, sobre todo, ganamos todos nosotros y nosotras con ese cambio. Porque en cuatro años hemos perdido el derecho universal a la sanidad. Hemos perdido el derecho a una educación libre y de calidad. Miles de trabajadores han perdido gran parte de sus salarios cuando no su trabajo. Miles de parados han perdido su prestación de desempleo. Los pensionistas han perdido la esperanza de un retiro digno. Los dependientes han perdido las ayudas. Las mujeres han perdido su libertad para decidir cuándo son madres. Es decir, han sido cuatro años de continua pérdida de derechos por culpa de un gobierno de derechas. Entonces, ¿qué nos harán si continúan cuatro años más? ¿Hasta dónde pueden llegar? Por eso, por eso no puede pasar. No puede pasar porque, además, hay un clamor en las calles. Lo contaba muy bien Odón. La gente quiere cambio. Hace poco conocimos una encuesta, el de Ustobarómetro, que decía muy claramente «el 85% de los vascos quiere un cambio de gobierno en España». Bueno, pues esa ola de cambio tiene que ser al Partido Socialista, porque solo el Partido Socialista es capaz de materializar y llevar a la realidad ese cambio. Qualquer voto que no sea al Partido es para mantener a Rajoy. La urte hauetan, Rajoyren gobernuak eskubideak urratu ditu. Pentsioak beheratu, laguntzak murriztu eta langileak txirotu ditu. Guzti hau la urteetan egindu Rajoy. Zer gehiago egindezake beste la urteekin. Ezin dezakeguen hartu, ezin diegu utzi. Eta iritarren gehiagoak, Rajoyren gobernuarekin, amaitu nahi du, gainera. Eta gehiagoaren gogoauek, votoetan bihurtuko ditugu. Alderdis Socialistaren aldeko eta Pedro Sánchez en aldeko, votoetan bihurtuko ditugu. Pues como os decía, estamos a nada del cambio en España. El lunes, además, en el debate, que seguramente todos vosotros seguisteis, pudimos comprobar que solo hay dos opciones. O gana Pedro Sánchez o tenemos cuatro años más de Rajoy. Eso es lo que hay. Que la única forma, además, de sacar al PP, la única forma de cortar con la derecha es con una mayoría clara del Partido Socialista. Es un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Porque un presidente, y lo visteis esa noche, debe decir siempre la verdad. Y Rajoy mintió en el debate. mintió y ofendió a millones de españoles. Rajoy, que se ha pasado los cuatro años escondido detrás de un plasma, que ha tratado de esconderse durante la campaña y que también no quiso dar explicaciones en el debate sobre los recortes, sobre las cuestiones que le planteaba a Pedro Sánchez, sobre el paro, la precariedad laboral, sobre sus mensajes a Bárcenas, cuando tuvo que enfrentarse a la verdad, cuando no le quedó más narices, se hizo lo ofendido. Y frente a él, Pedro Sánchez, ¿qué hizo? Pues poner voz a lo que pensamos miles de españoles. Que Rajoy es el presidente de los recortes y que Rajoy se ha pasado cuatro años mintiendo a toda la sociedad española. Y en estas elecciones, como os decía, hay que elegir, hay que elegir. Y yo, desde luego, elijo a un presidente que sea claro y que diga la verdad. Porque la gente ya no está para bromas. Porque nos jugamos, además, no solo nuestro futuro, sino el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso yo apelo a la memoria de los ciudadanos vascos. Porque en Euskadi siempre nos ha ido mucho mejor con gobiernos socialistas. Porque los grandes proyectos de transformación en este país se han impulsado siempre desde gobiernos socialistas. Y yo también quiero apelar a la memoria de los ciudadanos vascos para recordar que fueron dos gobiernos socialistas, el gobierno de España de Zapatero y el gobierno vasco de Pachi López, quienes trajeron la paz y la libertad a Euskadi. Por eso apelo a esa memoria para explicar cómo los socialistas hemos construido un país de derechos y de libertades. Hemos sido nosotros, con la mano izquierda. Con la mano izquierda que cierra el puño para coger la rosa, pero que la abre para lograr acuerdos. La mano izquierda con la que fuimos componiendo ese puzzle en el que tenían que encajar todas las piezas para que entrasen todas las personas. Un puzzle en el que colocamos las piezas de la educación, de la sanidad, de la dependencia. En el que pusimos las piezas de las oportunidades para los jóvenes, para la igualdad de las mujeres. Un puzzle en el que colocamos también las piezas de la democracia, la convivencia, la paz. Un puzzle que Rajoy se ha dedicado estos cuatro años a desmontar pieza a pieza. Y un puzzle también que ahora Pablo Iglesias quiere demoler entero, sin aclarar dónde quedan las piezas, dónde las personas y dónde los derechos. Pero aquí estamos de nuevo los socialistas, listos y dispuestos, para volver a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es volver a buscar los acuerdos. Los acuerdos que construyan esa España diferente en la que quepamos todos. Para volver a buscar un gran pacto social que devuelva a los trabajadores sus derechos. Preparados para un nuevo pacto social que ponga la educación en el sitio de donde nunca debió de salir. Que recupere el derecho a la salud para todos. Preparados también para un nuevo pacto entre generaciones, que permita a los jóvenes construir su futuro. Y que permita también a los mayores tener un retiro tranquilo y en paz. Y preparados también para un nuevo pacto con los territorios, bajo la bandera de la cohesión y la solidaridad. Aquí estamos los socialistas, para sumar voluntades, para sumar la esperanza de millones de españoles, de esa gran mayoría de vascos que quiere cambio y que quiere construir un proyecto de igualdad, de solidaridad y de justicia social. Y a todos ellos, a todas ellas, les vamos a dar una muy buena noticia. Que solo faltan muy pocos días para el cambio. Para que España vuelva a la senda de los derechos y de las libertades. Para dejar atrás la desigualdad y las mordazas. Tenemos que hacerlo posible. Y lo vamos a hacer posible entre todos y todas. Y lo vamos a hacer posible si esa gran mayoría de vascos que quiere cambio, el domingo escoge la papeleta del Partido Socialista para votar cambio. La papeleta del cambio. La papeleta para poner fin a cuatro años muy duros. Por eso yo pido el voto para el Partido Socialista. Pido el voto de los ciudadanos que quieren ser iguales en derechos, pero diversos en identidades. El voto de los trabajadores que quieren empleo de calidad y no repartir salarios de miseria. Pido el voto de los pensionistas que quieren un retiro digno. El de los jóvenes que exigen oportunidades y no tener que salir al exilio laboral. El de las mujeres que queremos recuperar nuestra libertad de decisión. Y pido también el voto, el voto de la decencia, para acabar con los corruptos y con los defraudadores. Y el voto de los vascos que quieren mejorar su autogobierno y que quieren que se respeten nuestras singularidades. Y pido el voto de los que nunca nos hemos conformado. De los que siempre hemos ganado a la resignación. De quienes creen que merecemos otro presidente. De que las cosas se pueden hacer mejor. Por eso pido el voto. Y lo pido hoy aquí en Eibar. Para Miren Gallastegui y para Don Elorza. Para Pedro Sánchez. Para ese cambio que necesita España y que nos visitamos todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.